Vamos a iniciar la tronadura en el banco Niña de Cobre de Chukicabana. Por favor, conectar y trasladarse al punto de iniciación. ¿Escuchado? Se inicia el conteo. 3, 2, 1, 2, 1, 2. Chukicamata, 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 Chukicamata En la provincia del cobre yo nací Chukicamata se llama donde crecí Viendo la tierra pelada con sus arenas nadie imagina Que de sus sueños se saca cobre del bueno que nos da vida Sí, señor Llena de cumbre mi tierra es un tazón Pocas casitas y un raro cerro pedao Y si escapan de mi Chukicamata cantaré que alegran al corazón Todos, todos tomemos que brindaremos por Chukicamata Pero antes que nada, chileno soy Por la Serena y Coquimbo yo pasé Tierras de ricas patallas y buena miel Luego tope con los vilos, pueblo de marchas, locos y erizos Y sin parar en la rigua por mis temores a los temblores Sí, señor En la calera se palpa un mineral Es el cemento más duro pa' edificar Y si escapan de mi Chukicamata cantaré que alegran al corazón Todos, todos tomemos que brindaremos por Chukicamata Pero antes que nada, chileno soy La capital es Santiago, sí señor Yo soy chileno dos veces con doble honor El San Cristóbal se eleva para subir a la Virgen María Y desde arriba se mira con alegría al Santa Lucía Sí, señor Y a pocas horas de nuestra capital Con sus jardines de flores, viña del mar Y se escapan de mi Chukicamata Cantaré que alegran al corazón Y se escapan de mi Chukicamata Cantaré que alegran al corazón Todos, todos tomemos que brindaremos por Chukicamata Pero antes que nada, chileno soy Y se escapan de mi Chukicamata Cantaré que alegran al corazón Y se escapan de mi Chukicamata Cantaré que alegran al corazón Y se escapan de mi Chukicamata Cantaré que alegran al corazón Y se escapan de mi Chukicamata